Ok, güey Entonces, nada más debo hacer mi chamba y ya, güey Que no, que no Que no se me pase de lanzar Ah, la verdad, ¿se fue? No, se fue todo No se me pase de lanzar Está bien, güey, vamos a ver qué tal Estoy ignite Ok, 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 ok Vale, güey Ja, chinga tu madre No, güey, vas a ver ahorita Mis técnicas más pussy para jugar Kittling contra el Ereal Realizona debería ser una pole Bastante safe No es que el pike es un pike Pero ¿por qué juegan Shaco, güey? Shaco es un campeón De la misión desesperante Nos tocan dos seguidos Jace Hammer, ¿se llama este güey? Shahid Kuo, güey Pion es así, güey No, no, yo creo que no, no lo ha fidiado tanto, güey No ha fidiado tanto, mínimo Tritón, derecha mucho que lo hago con Trukenen Eso sí es muy cierto Muy cierto, entonces Vamos a ver cómo va yendo Primero con un escudito y mi poti Y irle aguantando Aquí hay un acasio, güey A ver si esta acasio sí es chida, güey Justamente así, güey, aunque tiene 160 mil puntos y no maestría 7 Entonces hay que tener cuidado con eso, güey Un punto desafío Todo lo que hicieron muchos aspectos para un solo campeón Muchos aspectos virtuosos de campeón Maestro Ah, ya, ya regrese ¿Todo bien, todo bien? Sí Ah, fuiste por la botana Ajá A huevo, güey No, yo me marcó un primo que El sábado le van a celebrar el cumpleaños a una prima Ajá Pero en Hidalgo Donde viven mis papás Ok, ok Y me dijo Ellos también tienen una casa ahí Y me dijeron Oye, vamos a hacer una fiesta, ¿no vas? Le dije Ah, pues va De todos modos Mis papás tienen ahí la casa, entonces Ay, ni ¿No vas a ver la final, entonces, güey? Ah, oh, sí ¿Cuándo es? El sábado, ¿verdad? A las 6 de la tarde Oh, la madre No, sí, sí la voy a ver Yo creo Me voy a ir desde el viernes, güey Para verla ahí en mi casa Y ya en la noche Me voy a ir Oye, sí, sí Va a estar chido Yo siento que va a ganar Skatee, ¿eh? Yo no sé, güey Yo espero un 3-2 mínimo, güey O sea ¿Hiciste tu pick-em? Sí, sí lo hice No he hecho el de la final Pero he hecho el de las semifinales Yo creí que va a ganar Gen.G, güey Oh, güey Yo también los vi súper fuerte Pero puse Rx y sacó Sí, el poder de los tacos El poder de los tacos Dale El poder de los Esos güeyes Vienen desde el play-in, ¿no? Sí, güey No sé Creo que sí es la primera vez Que un equipo de play-in Llega a final, güey Está bien cabrón Sí, güey Yo creo que sí Sí, creo que sí Les tocó torno largo Es la... Sí tienes razón Es la primera vez Bueno, ahorita con equipos Cuidados Como que está más en chinga Llegar a... A este... Y es que yo también O sea... Es que, güey Yo era Corea Y en el play-in Si era así como que No te pases de lanza, ¿sabes? Sí, pero... Es como fue su... Es que la neta Si están muy dominantes Dices, no mames Es que... Es que... ¿Cómo le damos más espacios, güey? Sí Que estén chidos espacios ¿Me entiendes? O sea... Porque antes No era directo Fase de grupos, güey Pero... Ajá Pero, güey Ni siquiera los chinos ¿Ese de Top E-Sports? ¿O cómo se llama? El Top E-Sports Sí, 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 güey No hicieron nada, güey No, se mamaron Pedieron contra Liga de Marine, güey Sí Mira, me está buscando este, güey Ray Ignite ¿Nadie se murió? Demacia Marcha al unísono El Shack contra aquí Ok, güey O está partiendo el hocico El Kenner Normal, eh Sí, yo sé, güey Y el chiste es no morir La madre Nice Ahora voy a esperar la marca A la verga, güey ¿Qué puedo con eso, güey? No, la pasiva no ha entrado A la verga, güey ¿Ya ves? A la verga, güey Sí son importantes las marcas, güey Sí, súper importante Que da un montón de cosas Velocidad, distancia Yo creo que ya guardé a este güey, ¿eh? Sí, güey, no es el América No mames, güey Eche, vato Es que mi amigo es fan del que nos está viendo Es fan de 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 RNG, güey Y es que jugaron Y por eso perdieron, güey Yo creo que es un mal equipo, güey ¿Cómo ves, güey? Que Gala no rifa, güey Ah, es imposible llegarle, güey De hecho, si viste Con quién ganó El jungla de DRX Traía la kinder Sí, sí, es cierto, güey La última La última Ah, la verga Está el Chaco aquí, güey Oh Pero también está la zona Sí, sí, pero No tiene nada de la zona, güey No puedo ir, güey Ah, güey, vale un pito, güey Vamos a meter así, güey A ver, voy a intentarlo Ahí debe estar el Chaco, güey Oh, güey, tierra No tengo, no tengo cooldowns Oh, shit No, corre bien Está el, sí, güey Ay, verga, güey Si te salvas ¿El Chaco? Sí, sí, sí No sé, güey, pero creo que no está, eh Qué buena, eh Sí, le quité la, le quité la marca, güey Lo mató el lobo Qué buena, güey Ya me voy Y mira, hacérmelos Ah, yo creo que sí puedo A ver si no me voy a buscar el Chaco No, güey Espero que no, güey Y es que el otro Este güey deja como aquí un rastro ¿El Chaco? No, el Action Como el de Warwick Ok ¿Cómo que? No sabe dónde estás Ok, ok Ah, bicho, Sergio Echándole pretextos, güey Galán no jugó con Con gripa, güey No lo defiendas, güey Es un mal equipo de RNG, güey Acéptalo, güey Se mamaron, güey Verde, va 2-1 a ese puto ¿Quién es? Creo que ya se fideó, güey Nah Voy a intentar dejar de morir nada más Y a 6 ¿Haz tú ulti, güey? ¿El Kennen? Ajá Oh, no me dio la marca, güey El Kennen Pensé que sí me la había dado A la verga, güey A puro vascazo Me dejó en media vida, güey Qué campeón tan castrosísimo, güey Ay, soy un tonto Se lo hubiera dejado Buena No, güey Tú llévatelas, güey Confío más en ti, güey Tú vas muy bien, güey Confía en ti mismo Puedo meterme a buscar al Chaco Yo creo Ahí está, ahí está, ahí está No teman Voy el camino Sí, ni modo Se burla de mí, Sergio Y qué, güey No hay pedo, güey No hay pedo, güey A verga, güey Qué hace la zona aquí, güey? Nos va a matar a los dos, güey Métale algo wey No, métele algo Pinche zona wey Valió pito wey No le voy a hacer caso a este pendejo Que hace la zona ahí wey Vos tienes que gankeando wey Mejor me hubiera ayudado wey Esta mate mate y es mi culpa wey Merde wey, ya le pito todo wey No tiene ulti Que puto tilteante wey Que puto tilteante esta esto wey Eso me pasa por armar de rng wey Ay wey la zona la esta troleando river eh Pues si wey Osea pues todos yo creo wey No se No se que esta haciendo wey No se que esta haciendo wey No se que esta haciendo No se que esta inutil creo Y la acacia tambien es buena wey Ya le saque el dragón a este jota No esta este wey eh Lo que hacemos es justo Voy a hacerme sus picuchillos Ya que lo vi aqui Ahi vamos ahi vamos No se esta haciendo el heraldo no se tengas guarde Este mundo necesita esperanza A ver se lo va a pegarle Ya regreso el kenene Todavía no tiene el mítico completado Vamos No se si le gana wey No se si le gana el mundo Métete 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 Ya vamos llegamos llegamos Que te tire el ulti a ver si se lo puedes baitear Buena buena wey Buena buena wey Buenisima wey Ah voy al heraldo Voy al blue y de alla al heraldo Eres muy buena wey Gracias al cielo por esta conexión wey Me alcanzo a tirar una placa Ay pobre ese wey Y nada mas necesita de dejar de morir ya wey Vamonos Si nuestras hazañas forjan el futuro Con eso zona Eh Mira ahorita yo tengo cuatro Cuatro marcas Y ya me da Ya me da este Mal velocidad Ay Ahí tambien Muy mal empujada la zona de la linea Bueno Es que no Es que no va a seguir empujandola Aguas Ah no llego Salvate wey No 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 wey Esta muerta esta muerta esta muerta No wey Pues no tiene flash Ulti ulti No tengo ulti No tengo ulti Se murio Ah se le vio la zona wey Una pinche zona wey Ah wey wey estuvo bien wey Que siga gastando flash el tonto Jejejejeje jjejejejej Eche baboso wey Jjejejejeje O la Cache tambien va bien eh Si la Cache es buena wey Música es mejor que la mía wey Más difícil wey Jjejejejeje Jjejejejeje Ahora voy a Pelear de nuevo el Eralo Ay, chinga tu madre Ay, chinga tu madre Ay, chinga tu madre Aquí está el Pyke, aquí está el Pyke, muy bien, muy bien, aquí está el Pyke, aquí está el Pyke Ah, no, ya no, ya no Qué buen carrito, güey Y ahí se puede, ahí sí se puede, güey Tenemos fe, tenemos fe La Ketty no está tan fidel, el Eralo no murió tanto, eso es bueno, güey Estoy andando por aquí, güey Güey, pinches zonas, está armando a las 15 Va a quedar bien fit la zona, güey Va a matar a ese güey también Nooo, qué buena Uy, se lo matas, se lo matas Pero qué bueno eres, güey Baja, Kennen, baja, Kennen, baja, Kennen, baja, Kennen, baja, Kennen Baja, Kennen Le quedó una mierda, no le pegues, no le pegues Uy, ya no, ya tenía el Un segundo, un segundo, güey Ay, perdi, perdi, ahí güey Perdi, güey Perdi, güey Ah, ya, ahora me tengo que hacer el El Drake Ya tengo tempechido, a la madre, güey Aguas con esta madre, está aquí, güey Déjame empujar todo Ah, están todos, están todos ¿Tú dale? No, está la Kittling aquí, güey No tiene kills, eso es bastante bueno No tiene kills, eso es bastante bueno Sí, voy a necesitar una manita aquí Ah, buena, güey Ah, no, tiran todo, tiran todo Yo quita tengo la Kittling, güey Mira, para eso sirven las marcas, güey Buena, güey No vi, lo deshiciste, güey Y se las, para eso sirven las marcas de la Kittling Es de donde estaba Peggy, Peggy O sea, te da rango Sí, güey, un chingo Espera, no sabía, güey Que bueno, que buena Minche Shaco bien tilteado, Pani, con el Ignite Nooo Ahí sí Puta madre, güey Llevo 7 marcas, mira, me da Cada 3 marcas me da 25 de alcance adicional Después de 4 marcas me da 75 de alcance A la madre, güey Y además me otorga 35 de velocidad de ataque adicional Más 7% de la vida actual como daño adicional Más 4% de la vida faltante como daño adicional Caterón chingo de daño y de rango Sí, sí, sí En pocas palabras Así está muy broken que juntes las marcas Nuestro coraje nunca debe titubear Ok, está interesante Sí, está muy muy fuerte eso, güey ¿Y cargas infinitamente? Sí Ah, no mames Sí, no hay un No hay límite de los stacks O sea, güey Yo he visto un Kindreds que tiran desde Con más rango que la escena, güey A la madre Bueno, no Más rango que escena no creo Pero sí un super rango, güey La verdad es el cañón de Fuego rápido, creo que se llama El que disparas desde lejos Y no, hombre, güey Cagas un chingo Buena Tienen todo Yo que sigo haciendo carne de cañón para el K&N Pobre R, estaba bien olvidado Ese güey no ha salido de ahí No, güey La neta sí le hizo bien la ¿La zona? Pero Ahí va ese güey Va ese güey Va ese güey Llega por la espalda el K&N No, no, no te la dieron Qué porquería, güey Güey, era penta Era una penta, güey Ah, qué buen carrito me diste, güey Estoy preparado ¡Legendario! ¡Woo! ¡Los distupearé! ¡Los distupearé! ¡Los distupearé! Es que están muy blanditos todos Sí, güey Sí, güey Para esas Por eso te lo doy Ya ni siquiera Ya ni siquiera estoy estackeando marcas, güey Ya tengo nueve marcas, güey Sí, güey Sí, güey Está muy broken esta madre Mira Deja, voy por el K&N Porque no me ve ¿Está Pykenen? Sí Voy por el K&N No, güey No, estuvo bien Me dio la marca, güey Ah, ¿tú no se la da? Sí Con asistencia ¡Oh! ¡Qué buena ulti! Torre, torre, torre Torre ¡Peleamos por aquellos que no juegan! Buena, 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 güey ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Métale! 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 Ah, güey Ok, voy a hacer que usted es una buena K&N No buena Kindred, ¿no? Como la de SAB Tenemos a un amigo que igual le gusta mucho jugar ¿Kindred? Ajá, güey Lo mueve bien, la verdad Pero no Ah, es que ir a comprar, güey Vamos a tener un chingo de oro, güey Ver lo que les voy a hacer Es más, ni me voy a hacer... Bueno, sí Ya está algún neto defensivo, güey Este Y Voy a vender este Y de aquí Me voy a hacer... Este no A ver Este Ni siquiera me conviene hacerme esto, güey Yo creo que me voy a hacer... El bailar Ok A pegar más a broso Es que también tengo el coleccionista, güey Esa madre los guanchete Vamos por la... La kill Ay Me dejé a un básico No pueden con los minions, güey Podemos empujar bot y todo, güey Nos ahogamos, güey En el nombre del rey Uy, se lo robó Empujen esto, güey Empujen esto, güey Caquean nada Güey, pinches son tiendos, huevotes, güey Ay Demasiado Ya morí Ya morí ¿Viste mi rango? Me trollé el rango Sí, me trollé el rango Pensé que no le pegaba Vamos a acabar Y ya acabamos 17-3 Ah, qué pendejada Mame, mame Remontan Tiene demasiado daño la Cassio Sí, la Cassio también está muy Está muy, muy fiel ¿Ya puedo aplicar la de Faker de desconectar? Nada, güey Voy por miedo Voy por mi red LOL, güey La zona también pega un chingo, güey Se armó fue la P No, no No, no, no Viene supo Pero pues trae esta madre Están muy putos blanditos estos vatos Está muy cabrón El chaco es de eso El 007 Ah, nos murió, güey No, pues sí Verdad, qué buena carrita, güey Qué buena carriada diste, güey Pues ya me voy, amigo Sale, yo vale A ver qué día volvemos a jugar Sí, sí, sí Ya sé que eres Ya sé que eres El V-cam, güey El carro El carro